Fue una reunión, la primera reunión de paritaria nacional docente con los gremios nacionales. Y nuevamente no se trató, es decir, no se trató, ni siquiera se habló de un posible aumento salarial. Ni cuánto el gobierno nacional estaría invirtiendo en salario docente. Es decir, que lo que están buscando es lo que hacen todos los años los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, dilatar la situación docente. Sí. Tuvimos la primera reunión con el gobernador Capitanich, que fue el día 26 de diciembre del año. Sí. Bueno, tampoco Capitanich habló de propuesta salarial, ni de la inversión que va a realizar en educación. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó a un acuerdo que la próxima reunión va a ser el día 12 de febrero, es decir, dentro de 15 días. Hay que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos. Porque en el Congreso Pedagógico se deben discutir cuestiones importantísimas, como ser la estabilidad laboral. Todavía el tema de la estabilidad laboral para los profesores de nivel secundario y superior no está en el temario del Congreso Pedagógico. Entonces, ¿qué pasó? Todavía el tema de la estabilidad laboral para los profesores de nivel secundario, es decir, el Congreso Pedagógico.